Buenas, acabo de subir video a mi canal personal Thunder, donde califico todas las canciones K-Pop del 2021, si quieren verlo, tienen el link en la primera linea de la descripción, en el comentario fijado, o ahora mismo les aparecerá unas burbujas en la pantalla para que le den click y les lleve directamente, no se olviden de comentar, los quiero ya, chao. ¡Suscríbete al canal!